¡Viva! 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 El binomio viene cantando pa' su gente y pa' su pueblo Y pensando en complacernos con cariño Este mosaico ha preparado ¡Hey! ¡Ayer! En la chosa que ella donde te entregué mi amor ¡Sempre! Lirios y gardeñas pa' donar tu habitación El cántico de las aves oirá Para que se practiquen mi canción Los animales del campo serán Testigos del gran amor de los dos ¡Aquí! ¡Viva! El cántico de las aves oirá El cántico de las aves oirá De vivir en aquellos tiempos Los dos en el caserío ¡Allí me fuiste sincera! Te entregaste tu amor Yo también te entregue el mío ¡Ayer! Y como tú me fuiste Que nunca me olvidarías Esperando a tu regreso A paso de noche y día ¡Aquí! ¡Aquí! Y el de siempre Mi compadre Facu kayna Y ya no es ¡UwwVa! Mi José y mi San Luis González Ya no tengo chosa, ya no tengo amor Ya no tengo nada Mi alma se destroza porque he perdido mi cosa amada El abuelito que apareció en el patio En el verano se le sacaron las hojas Los sabanales también se marchitaron Porque te fuiste dejando la casa sola No dejes que se muera el arbolito Porque solo vive con tu presencia Los abuelos también están marchitos Si tú vienes cambiará de apariencia ¡Ajá! 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 ¡Ajá!